Onda, la superestación Esa es la ciudad de México Una de ellas tocarme los lentes, comprarse lentes Cuando le doy Regresarme porque era puerta abierta Mire, yo a ver la obra toptómica, tenía casi todo Les agradezco lo que me producen Bueno, en mi casa me guardo mis cosas Sí, pero ahora en el iPad tengo varios Adiós amantes Muy bueno, me permite conocer a la gente Eso, está bien ¿Qué es Twitter? Bueno, uso los dos Creo que el Facebook es como estar ahí en un restaurante, en un bar El Twitter es como una plaza con un poco de... Un gran abrazo a todos los panas de Onda Lasuperestación.com Que es donde va a salir este video Yo también los saludo al día Exactamente Onda, la superestación